Las prácticas que vamos a hacer nos ayudan a confiar en nuestro corazón despierto, en nuestra bodhichitta. Si finalmente pudiéramos entender lo rico que somos, nuestra sensación de llevar una carga se reduciría y sentiríamos más curiosidad. La bodhichitta tiene tres cualidades, es suave y delicada como la compasión, al mismo tiempo es clara y afilada, y a esto se le llama prajna, sabiduría, y es abierta. Esta última cualidad de la bodhichitta recibe el nombre de sunyata, y también se le conoce como vaciedad o vacío. Esta vaciedad suena frío, no obstante, la bodhichitta no es fría en absoluto, porque hay una cualidad de corazón, la calidez de la compasión, que interpeneta el espacio y la claridad. La compasión, la apertura y la claridad son, todas ellas, una sola cosa a la que damos el nombre de bodhichitta. La bodhichitta es nuestro corazón, nuestro corazón herido y suavizado. Ahora bien, si buscas este corazón suave que guardamos tan cuidadosamente, si decides que vas a hacer una exploración científica bajo el microscopio y vas a intentar hallar el corazón, no lo encontrarás. Puedes mirar, pero todo lo que encontrarás es un cierto tipo de ternura. No hay nada que puedas cortar y poner bajo el microscopio. No hay nada que puedas agarrar o diseccionar. Cuanto más mires, más encontrarás exclusivamente un sentimiento de ternura teñido de algún tipo de tristeza. Esta tristeza no guarda relación con que alguien nos haya maltratado. Esta es una tristeza inherente, una tristeza incondicional. Es nuestro derecho de nacimiento. Forma parte de nuestra herencia, que le ha llamado el auténtico corazón de tristeza. A veces ponemos énfasis en el aspecto compasivo de nuestro auténtico corazón, y a esto se le llama el aspecto relativo de la bodhichitta. A veces ponemos énfasis en el aspecto abierto e inallable de nuestro corazón, y a esto se le llama el aspecto absoluto. Este corazón genuino que simplemente está esperando ser descubierto. La primera máxima de los siete puntos del entrenamiento mental es, en primer lugar, entrénate en los preliminares. Los preliminares son la práctica básica de meditación, la práctica beneficiosa, positiva, cálida y brillante de Samyata Vipasiana. Cuando decimos, en primer lugar, entrénate en los preliminares, no es que comencemos con la práctica de Yamata y después nos graduemos en algo más avanzado. La práctica de Yamata es, no solo la tierra sobre la que nos encontramos, también es el aire que respiramos y el corazón que late dentro de nosotros. Yamata es la esencia de todas las demás prácticas. De modo que cuando decimos, en primer lugar, entrénate en los preliminares, simplemente significa que sin esta buena base no tenemos nada sobre lo que construir. Sin ella no podríamos entender la práctica del Tongling, que describiré después. No tendríamos ninguna comprensión de nuestra mente. No tendríamos acceso a nuestra locura ni a nuestra sabiduría. Seguidamente hay cinco máximas que destacan la apertura de la Bodhichitta. La cualidad absoluta de la Bodhichitta. Apuntan al hecho de que, aunque solemos sentirnos muy atrapados por la solidez y la seriedad de la vida, podemos empezar a dejar de darle tanta importancia y conectar con el aspecto espacioso y alegre de nuestro ser. Volvea la respiración. Voy un poquito atrás de lo que veímos hace unos días atrás, recordando que este libro se trata acerca de la enseñanza Lohon. A modo de repaso. La enseñanza Lohon incluye la meditación Tonglen y se organiza en siete puntos que contienen 59 máximas. Recién compartimos el primer punto que es Entrénate en los preliminares. Y ahora, la primera de las máximas absolutas es Contempla todos los dharmas como sueños. Dicho de manera más simple, considera que todo es un sueño. La vida es un sueño. La muerte también es un sueño. En realidad, despertar es un sueño. Y dormir es un sueño. Otra manera de decirlo es Cada situación es un recuerdo pasajero. Esta mañana nos fuimos de paseo, pero ahora eso es un recuerdo. Cada situación es un recuerdo pasajero. A medida que vivimos nuestra vida, se producen muchas repeticiones. Tantas mañanas a las que damos la bienvenida. Tantas comidas que tomamos. Tantos desplazamientos al trabajo y de vuelta a casa. Tantos ratos que pasamos con nuestros amigos y familiares una y otra vez, una y otra vez. Todas estas situaciones nos provocan irritación, lujuria, ira, tristeza, alegría. Nos pasan todo tipo de cosas con las personas con las que trabajamos, con las que vivimos, con las que esperan en la cola o luchan contra el tráfico. Hay muchas cosas que pasan de la misma manera una y otra vez. Volvé al cuerpo, volvé a la respiración, volvé a la quietud de la postura, estás ahí. Todo es una excelente ocasión de conectar con esta sensación de que cada situación es como un recuerdo. Hace unos momentos estabas de pie y ahora eso solo es un recuerdo. Pero entonces era tan real. Ahora estoy hablando y lo que he dicho ya ha pasado, ha quedado atrás. Volvés a la respiración, volvé al cuerpo, volvé a la presencia de la liviandad en el cuerpo. Volvé a la liviandad de la espalda, a soltar los hombros, los brazos, a relajar las manos en ese gesto, el contacto del índice con el pulgar, la presencia de la pelvis, con los esquiones enraizados hacia la tierra, consciente de la posición de las piernas, cómo están las piernas, quizás se durmió en una de las piernas, quizás apareció alguna tensión en la espalda, simplemente observar, respirar, estátile. se dice que en estas máximas donde todo es un sueño, que apuntan hacia la verdad absoluta, hacia la apertura, uno no debería decir ah, sí, ya lo sé, más bien uno debería permitirse abrir su mente y preguntarse ¿podría ser? ¿estoy soñando esto? Los sueños son tan convincentes como la realidad de vigilia. Puedes empezar a considerar el hecho de que tal vez las cosas no sean tan sólidas o tan fiables como parecen. A veces tenemos esta experiencia de manera automática, nos ocurre naturalmente. Hace poco leí sobre alguien que salió a escalar unas montañas muy altas y se quedó allí solo a mucha altura. Si alguno de vosotros ha estado a una gran altitud sabéis que la luz allí es diferente, que el cielo es más azul, más luminoso, las cosas parecen más ligeras y no tan densas como en medio de la gran ciudad, particularmente si permaneces allí en soledad durante algún tiempo. A veces no estás seguro de si estás dormido o despierto. Este hombre escribió que empezó a sentir como si estuviera cocinando sus propias comidas en un sueño y que cuando salía a pasear caminaba hacia montañas hechas de aire. sentía que la carta que estaba escribiendo estaba hecha de aire, que en su mano tenía un bolígrafo fantasma escribiendo palabras fantasmas y que la iba a enviar a un receptor fantasma. A veces nosotros también tenemos este tipo de experiencia incluso al nivel del mar. En realidad esto hace que nuestro mundo parezca mucho más grande. Sin entrar mucho más en esto me gustaría llevarlo a nuestra práctica de Yamata. La clave es que no es gran cosa. Podemos aligerarnos y contemplar todos los dharmas como sueños. Nuestra mente nos da mucha importancia a nosotros mismos, a nuestro dolor, a nuestros problemas. Si alguien te diera la instrucción de atrapar el comienzo, la parte media y el final de cada pensamiento, descubrirías que no parecen tener comienzo, parte media y final. Sin duda están allí, te están hablando a ti mismo, estás creando toda tu identidad, todo tu mundo, toda tu sensación de tener un problema o de estar contento con este flujo continuo de pensamientos. Pero si realmente tratas de atrapar los pensamientos, siempre están cambiando. Como dice la máxima, cada situación e incluso cada palabra, pensamiento y emoción son recuerdos pasajeros. Es como intentar ver cuando el agua se convierte en un arroyo. Nunca puedes encontrar el momento preciso. Sabes que hay agua porque puedes beberla, hacer sopa con ella y usarla para lavar. Y sabes que hay un arroyo, pero no puedes ver con precisión cuando el agua pasa a ser arroyo. Todo es así. ¿Te has visto atrapado o atrapada alguna vez en el pesado escenario de sentirte herido y derrotado y seguidamente sin razón especial lo dejas atrás? Simplemente se va y te preguntas ¿por qué has dado tanta importancia a algo que no la tiene? ¿En qué consistía todo eso? También ocurre cuando te enamoras de alguien. Te dedicas completamente a pensar en esa persona 24 horas al día. Estás obsesionado, obsesionada y quieres tanto a esa persona. Posteriormente, un poco más adelante te dices no sé dónde nos equivocamos pero el sentimiento se ha ido y no puedo recuperarlo. Todos sabemos que a veces damos mucha importancia a las cosas y después nos damos cuenta de que estamos haciendo algo muy grande de lo que no es nada. volvés a la respiración volvés a la postura volvés a la liviandad volvés a la liviandad de la espalda volvés a la expansión del cuerpo. Me gustaría invitarlos invitarlas a todas a aligerarse a practicar con mucha delicadeza. no soy un sargento instructor diciendo aligeraos porque si no 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 he descubierto que si podemos usar algo de lo que oímos contra nosotros mismos por ejemplo te sientes tenso y recuerdas que te he dicho que te aligeres y entonces piensas más me vale que deje de meditar porque no me puedo aligerar no soy un buen candidato para descubrir la bodhichita o cualquier otra cosa. La delicadez en nuestra práctica y en nuestra vida nos ayuda a despertar la bodhichita es como recordar algo esta compasión esta claridad esta apertura son como algo que hemos olvidado sentados aquí siendo delicados con nosotros mismos estamos descubriendo algo es como una madre reuniéndose con su hijo después de haber estado distanciados durante mucho tiempo vuelven a reunirse el modo de reunirnos con nuestra bodhichita es aligerarnos en nuestra práctica y en la totalidad de nuestra vida somos el cuerpo para despertar ahora esa sensación de viviendad dejando que la mente descanse en la liviandad del cuerpo en la postura en la que sea en la que estés mucha liviandad permitiendo que tu mente liviana descanse en el cuerpo tu mente liviana calma descansa en el cuerpo tu respiración apacible cálida tranquila te invita una y otra vez a la ligereza a la espaciosidad a no tomarte las cosas tan en serio a la liviandad y termino el texto con lo que leí al comienzo la práctica de meditación es una manera formal de acostumbrarnos a estar más ligeros a estar más ligeras te animo a seguir las instrucciones fielmente pero dentro de esa forma también te invito a ser extremadamente delicada delicada desmonte de todo sea suave al exhalar la instrucción es tocar tu respiración saliente estar con tu respiración deja que eso sea como una relajación siente siente la respiración saliendo al gran espacio y disolviéndose en él no estás tratando de agarrarla no tratas de fruncir el ceño y atrapar esa respiración simplemente te relajas hacia afuera con la respiración simplemente te relajas hacia afuera con la respiración simplemente te relajas hacia afuera con la respiración y permanecemos en silencio con la blandura de la respiración con tu cuerpo muy liviano muy blando solamente muy liviana en silencio y en silencio en silencio Y te invito ahora a que traigas al presente, a la memoria, alguna situación de esas difíciles que te tocó transitar en el pasado. Y cómo con el tiempo es solo un recuerdo. Y cómo pudiste volver a estar bien. Y poder volver quizá a transitar otra situación más difícil aún. Pero sobre todo si podés traer alguna situación de esas fuertes en la vida que sentiste que no ibas a poder con esa situación, que todo se acababa. Y cómo eso ahora es un recuerdo. Y recordar que la meditación, que lo que Bema enseña a través de sus prácticas es que cuando nos toque pasar esas situaciones difíciles, dolorosas, que tu corazón esté abierto a esa situación. Que tu corazón no se cierre, que no se niegue a transitar esa situación. que también pasará. Entonces, desde la ligereza, desde la ligandad, poder abrir el corazón a lo que es. Te voy a invitar a que empieces a hacer inhalaciones ahora prolongadas, largas por la nariz. Exhalaciones largas, por la nariz, suaves. Y que despacito vayas moviendo el cuerpo para ir saliendo de la postura, despacito, sin apuro. Sin ningún apuro. Para concluir esta práctica.